Y aquí y ahora, quien dale carrete, el tema del día. Bueno, ahora ya sí, ya sí. Buenas tardes, buenas tardes. El amigo Gabriel, si encuentras al otro lado de los micros. Buenas tardes, amistad, jefe de Webcar. Hola. Hola, ¿qué soy? Ahora ya sí, ya sabemos que la canción de antes no te ha llamado mucho atención. Ya lo sabemos, lo hemos escuchado todos, que no te ha llamado mucho atención. Pero así nos la han pedido los de los carreteros. Y como aquí es lo bueno que tenemos, que somos plural. Lo mismo ponemos a Bertino Borne que al Nach. A los porretas que a la Rocío Jurado. Entonces, bueno. Ya tengo la cabeza marea de preparar las revistas. Sobre todo ahora que vamos a hacer ya, bueno, vamos con mitad de MGA, que se acerque al momento. Que encima ahora la cancióncita está manejado, pero claro. Este es de los que, mira que yo hablo rápido, pero este es de los que va rápido, rápido y va a ir lanzando. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Y dale carreteros, que estamos aprovechando para grabar el trocito que metemos luego en el blog y en las web diferentes. En el programa de hoy, en Dale Carrete, del 20 de septiembre del 2012, tenemos a los mitos al administrador jefe de Webcar, el amigo Gabriel Vicente. Buenas tardes Gaby, tienes que estar a tope porque el reestreno que has hecho de webcar.com yo creo que está teniendo movimiento por la web, ¿no? Me parece a mí que está teniendo buena acogida, ¿verdad Gaby? Sí, se está dando bien, tanto en redes sociales como con los colaboradores por los que estamos normalmente en contacto. Ha tenido una muy buena acogida, lo que es agradable siempre teniendo en cuenta que un cambio de destino lleva mucho trabajo. No, claro, las cosas se hacen con tiempo, con pausa, pero sin dejar de trabajar, dale que te pego, dale que te pego, como es tu caso. Porque además, aparte de la web que le ha metido una sacudida importante, las revistas, tanto la de Webcar, que es la de siempre, como la revista Carpamanía, como ahora, este fin de semana, va de feria en feria, este fin de semana nos vamos a ver en Jaén, ¿no?, en tierras andaluzas, en Ibercado, ¿verdad, chavales? Sí, sí, nos vamos a ver la fea, tengo nada, ¿no?